Hola, chavales, hola, chavales, hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que sí. Banca, banca, banca. Tiene pelo como el chocas, yo estoy loco y se me nota. ¿Estamos en directo ya? Vamos a cantar. Ella y yo. Estamos activos, gente. ¿Cómo está la gente guapa y cómo está la gente fea de cojones? ¿Qué sos todos? ¿O demás? Al 2% skin, por cierto, yo hoy, gente, hoy me vestí de gala. ¿Esto fuera? Tomas por el culo. Un momentito. Hoy me vestí de gala. Activos, ¿no? Activos un poquito para daros el mejor contenido posible, para que gocéis el string, para que os gocéis todo. Por cierto, gente, estamos cerca de empezar partida, ¿vale? Tenemos aquí horarios. Primero partido va a ser SK contra BDS. SK contra BDS. Acaba de hablar con el coach en los baños otra vez. Dice que... A lo mejor, siendo tú, frecuentas demasiados baños, ¿no? ¿No te has pensado en ningún momento que algo raro hay? ¿Que te encuentres a todo el mundo en los baños? ¿No será que buscas a la gente en los baños? Pero bueno, yo tengo Inside Information. Dicen que hoy están especialmente debilis y que van a perder la partida. ¿Quién ha hecho eso? El coach, sí, claro. Dijo, somos unos putainters, GG, vamos a perder. El premario, lo estamos viendo. Aquí tenemos el stage entero, que es bastante bonito. ¿Qué dirá? ¿Qué más bonito esto? ¿El stage? ¿O tu sonrisa y tu mirada? La tuya. ¿La mía qué? ¿Qué te ha hecho mi madre? ¿Qué? Mar Lucas, para muchas Lucas, para otra gente Mar. ¿Qué opinan Mar sobre el early game que ha habido en esta partida? Y hasta por fin nuestra lista. Por fin lo de nivel. Mar, que me comentabas que no te ha gustado el diveo, ¿no? La ejecución. No te ha gustado, decías. A ver, un momento que analizo así por fuera. ¿Estos qué son los equipos? Espera, ¿son dos franceses? No. Bueno. Más o menos. Bueno. Más o menos. Porque VDS tiene tres franceses, así que… Ok. Sí, cuentan como franceses. Bueno, creo que… A ver, hay una pequeña ventaja por la parte de… Bueno, pequeña. Para mí eso es enorme, ¿eh? Bueno. Yo estoy acostumbrado a cosas más pequeñas. Pero ellos tienen un dragón. Ya, pero el dragón… Oye, pues me ha gustado mucho esta partida. Es verdad que luego ha faltado un poco de guerra por parte de SK. Empezaba muy fuerte. De hecho, esa cristiana creía que era marcada diferencia. No pueden defender, ¿no? Gancho. Otro gancho fuerte. Esta quedaría demasiado tiempo. Nah, Gigi, qué paliza. Bueno, paliza… Sí, bueno, ojito, ¿eh? Meto 29. Es acabar pronto. Gigi, joder, VDS acaba de mostrar un nivel. Se ponen 5-1. Acaba a la segunda semana como primeros. De momento, solitarios en líderes. Y hostia, VDS da miedo, ¿eh? Pues bueno, la partida del día. Vamos a ir ahora con la segunda, que de hecho juega a Fnatic, juega Razor. Juega a Fnatic contra… ¿Qué lo ha dicho? ¿Fnatic contra Giants? Sí, contra Giants X. Qué complicado es decir ese nombre. No me gusta. Giants X o Giants X. Giants X, ¿no? Giants X. Pero Giants X suena a… Giants X. Suena raro, ¿no? A un X gigante. ¿Pero qué podría ser un X gigante? Vídeo de YouTube te extra y sale. No estoy loco, no estoy loco. ¿Por qué Heretics no ficha Razor? ¿Por qué? Sería increíble. A veces en la vida creemos muchas cosas, pero no funcionan. Es que el mercado de fichajes es complicado en el LoL. No es como tú crees un jugador y ¿por qué no lo fichas? Porque, joder, Razor es la hostia. Pero, primero, Razor tiene contrato. Es como en el amor, ¿sabes? Tienen contrato, son jugadores. Claro. O son de tres años, cuatro años. O los padres no lo quieren, ¿sabes? Claro. Y también nosotros, justamente, en la jungula tenemos a uno mítico. Razor, ¿qué es? Objetivamente ya no, porque te lo venda bien, ¿eh? Como súper bueno ahora mismo. Tipo, la mejor jungula de Europa. Pero que tenemos también, justamente, es conocido como el mejor jungula de la historia de Europa. Claro. Entonces, justo es como… Claro, porque va por posiciones. Claro, si tuviéramos una mejor malo y justo el fanatic quiere cambiarlo o está viendo, perfecto. Pero como que es complicado. Porque tiene que ser que tú lo quieras. Que lo puedas permitir, porque a veces juegan más caro o más barato. Y puedes tener a un jugador caro aquí. Pero bueno, soñar es gratis. Sería maravilloso que, de repente… Razor jugó en Heretics. ¿En serio? Pero hace años, yo de hecho no estaba ni en Heretics. Tuvieron equipo de LoL, pero no aquí. Que es todo máximo Europa. Antes era como… Estaban en primera, ¿no? Estaba en… En primera. Segunda en Heretics. Segunda. ¿Cómo nosotros en Heretics? Claro, él jugaba en segunda. De España. De España, primera, pues segunda de España. Claro, hace años. Y estaba en Heretics. Y subieron, creo, Boesser. Estuvo aquí un año. Hace muchos años. Y ya luego se fue a otro equipo. Heretics dejó de jugar en LoL. Bueno, yo manifiesto que vuelva. Que era como el que dopaba a todos los ciclistas o algo así. Era súper famoso. Claro, o sea, esta es del Mundial, ¿no? ¿Te has dicho que no? ¿Qué razón dijo que no? Yo no estoy muy puesto. Mi primo también me dijo que era del Mundial. La gente ha dicho que es del Mundial. No sé si la gente lo sabe. ¿Está viendo? Ah, mira. Pesa, ¿eh? A ver, ¿a qué huele? Te imaginas como… A ver, a ver, a ver. Ah, pero ¿a qué huele? ¿A Razor o a ti? No, pero es grande, ¿no? No me la he puesto aún. ¿Razor? ¿Una X, E de una polla gorda? Pues sí, parece que sí. Joder, a ver. ¿Y de camiseta una M? ¿Te imaginas? Pero sí que es grande la camiseta. Coño, no suena aquí de ni de coña. Pero bueno, si queréis, comprad ropa. Heretics.com. Heretics.com, gente. Oye, por cierto, yo me he puesto hoy de gala, ¿eh? Hoy camiseta la tenía aquí. ¿Tiene que decir un día? Escúchame. Es verdad, si no he puesto todavía. Sí, claro, obvio. Escúchame, ¿cómo queda, eh? El escudo, te digo que de verdad es el mejor. Es guapísimo el escudo. Qué bonito. Es que, gente, ¿para qué decir yo nada si yo hice mal? Y ni siquiera es una opinión objetiva, porque ella tira más por otras partes, ¿sabes? Entonces, ni siquiera es objetiva y aún así lo dice. A ver, vosotros también me caís muy bien, ¿no? ¿No somos amigos? Claro, pero como amigos, ¿no? Un día más, ¿eh, no? Un día más, chicos. Estoy acostumbrado a la vida. Pues ya está, tío. A mí Werlyb no me ha regalado ninguna camiseta tampoco. No, así que ya está. Es verdad. Pero no pone… No, no, Mar, ya. Escúchame. No, no, mis regalos veo que no te importan tanto. No es una camiseta que tú has jugado con ella, no sé qué. No, es una camiseta de Heretic. Tienes razón. Tú lo estás haciendo como… Ya, Mar, es que… Por interés, me estás comprando. No, al contrario, yo estoy apoyando a mi amigo. Creo que al final yo soy un buen amigo y tengo novia y soy gay. Es verdad. Entonces, claro, ¿qué puedo hacer yo, sabes? Es verdad. No quiero nada. Yo quiero con Sendo, pero Sendo no quiere conmigo. Ah, bueno. Porque dice que no… ¿Y por qué no quieres? Porque somos co-workers de trabajo y tal, le echa para atrás. Claro, en el trabajo no se puede… Profesional. Claro. Entiendo. Pero seguro ni… A ver. Nunca, 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 nunca. A ver. Un café. Una puntita que está. ¿Cómo? ¿Qué? No sé, tío. Gente, ojalá recordamos a la gente que chat tiene delay. Ay, estamos locos. Gente, por cierto, segunda partida del día que va a empezar dentro de poco. Yo creo que ya han configurado todo. Fanatic contra Giant X. Ah. Qué raro que haya matado Razor a eso, porque Razor no mataría a nadie. No mataría ni a una mosca. Muy buen chaval. Me ha puesto Sendo la cara, tío, que… A ver, Willy, hace un corazón conmigo. Ah. No, no, no. Yo ahora… Hostia, es que claro, el combo me sé… Eso es, eso es. Eso es la ulti. Hostia. Por ti Razor. Esa es la ulti. La he visto, está bastante guapa. Es como el típico meme de mi grupo de colegas. Ellos odiándose. Yo, wow, la ulti de Wey. Qué guapa ha estado. Dragón para Giant X. En ese momento de partida, pues, se tratea. Ese copy es muy bueno. Razor juega chinzao, pero no puede estar chinti. Ese copy es increíble, tío. No sé qué… Tío, hay artistas, eh. Hay gente muy… Hay poetas en los chats de Twitch. Ayer también sacaron algún meme que es una locura. Sí, vamos a hacer una cosa. Se pueden hacer copy-paste, pero que sean cada vez únicos. En plan, no hagas ese típico copy-paste. De Werdy, tu novia te está llamando, ¿sabes? En plan, copy-paste nuevos. Razor se hizo los kevings, pero, Marc, qué bueno que viniste. Tío, qué barbaridad es esta. Cerramos la semana de Alec. Hoy lunes a las 9 contra Carmine, ¿vale? Será partido importantísimo. Porque, bueno, si le ganamos, los mandamos ya al infierno. Porque de 0-6, aunque ganaran la semana que viene todos los partidos, que ya te digo yo que no va a pasar, estarían o fuera o probablemente luchando por entrar. Así que ganar hoy, primero, matamos a Carmine Corp y segundo, nos metemos 4-2. Empatamos con Fnatic y con… No, BDS ha ganado hoy. Por eso, 4-2, ¿qué? No, BDS 5-1. No, BDS 5-1. A BDS ha ganado 5-1. Ah, verdad. Empataríamos con… ¿Quién ha ganado BDS? Sí. Y SK iba 4-2. Empataríamos con SK, sí. Y al empatado con SK, si ambos fuéramos iguales, al final ganamos. Porque tenemos el tie-to-tie. Es decir, como ganamos contra ellos, si empatamos, pasamos antes que ellos. Claro. Pero si empatamos 3, equipos no. Aunque eso da igual. ¿Importa quién va primero o quién no? Sí, ¿no? Por el gine y el orden, ¿no? Ah, y por dos puntos. Por dos puntos importa… No, no importa por dos puntos. ¿Te imaginas una final de… ¿Te imaginas una final de mundo, Heretics, Fnatic? No, tengo el corazón dividido, no sé qué. No te preocupes, no va a pasar. En plan, si eso pasa, yo… Es imposible que pase. Si eso pasa, yo me desnudo en directo. Yo también. Si eso pasa, yo me desnudo en directo. Es imposible. Ya que un equipo europeo llega a final, es muy, 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 muy improbable. Que lleguen dos… ¿Ya habéis hecho Fnatic contra… Contra… Contra Heretics. No, la semana que viene, de hecho, será. Bueno, vamos a preguntar qué suda 10 minutos. Es que no dejan subir apenas. Creo que hoy no va a ser, pero pruébalo. Ojalá. ¿Lo dices porque sabes algo o no? O sea, él me dijo que creía que no podía. Ya, no me va a dejar. Es que también dijo que es complicado. Tío, eso sí, que luego para poner el tuit lo ponen, ¿eh? Pero que sí. Luego Fnatic va a poner dos tuitillos con impresiones… Alta lo ponen. Sí, sí, pero… Pero lo que venga al co-stream, 10 minutos, no. Y luego, tío, fue alguien. Me dijeron que fue el… Que luego, eh… Alguien fue al stream de Carvine Corp y estuvo ahí como horas. Nisqy. Nisqy. Entonces, les parece bien que Nisqy… Bueno, claro, no comparten equipo. Claro, no es que no se… No comparten equipo ya, pero Fnatic, dejad que venga un rato, tío. Media horita. Claro, no seáis tóxicos. Una partida con nosotros. Dejadnoslo un rato. Claro. No seas sedoso. Vamos. Hay razones para muchos. Viene gente ahora contra Carvine Corp. Además, pasarán por aquí tanto Razor que Omar Lucas, que va a ser un co-stream bastante guapo, con buen nivel, sobre todo por Mar. Y bueno, ya sabéis, es el momento, ¿no? En 10 minutos empezará todo esto. Gol. Si tenéis a la típica colega que está en un ordenador jugando a solo queue, que deja de jugar ahora, que viene partidazo. Que nos tenga de fondo por lo menos… Si perdemos, hacemos un poco ridículo. Y si ganamos, seguirán haciendo Carvine Corp y podremos reírnos de ellos. No hace falta ganar. Si ganamos 4-2, spot muy bueno. Estamos jodidos igualmente. O sea, si perdemos, mierda. No estamos jodidos. Y si ganamos, ya está en el suelo, no podemos abusar. No podemos celebrar la victoria tanto. Eso lo dirás tú. No, tanto no, pero sí que a ver, ir 0-6 ya. Ya está en el suelo, bro. No, pero estamos contribuyendo al meme. Hay que hacer, hay que ponernos 3-2. Cada uno somos un equipo. Somos un equipo. Y cada equipo tiene que poner su granito de arena, que es pa, destrozarle. Incluso… Es 0-9, ¿verdad? Sí, modaría como que no hubiera ni siquiera… Que no estuviera reñido, sino que fuera simplemente paliza, sin más. Se viene 0-6, se viene 0-6. Vamos, 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 vamos. Ojalá la de rojo se comiera un plátano en cámara. Estoy tenso, ¿eh? Gente, una cosa voy a decir con realidad, con confianza. Va a venir Razor y Mar, todo muy bien. Me suda los cojones, no voy a estar de bromitas, no voy a estar el meme. Me suda la polla, está jugando ahorita contra Carmine Kork. ¿Saben si quiere hacer un pajote ahí con la pu… ¿Cómo se llama? ¿Las fantasías estas de dos fans? Ah, fanfics. Con fanfics, no sé qué, muy bien. El partido se va a vivir a saco, de verdad, porque me voy a poner tenso. Y no voy a estar yo aquí… Ay, no. Ay, qué buen pazín, pero para buenos Razor. No, no. Eso sí, antes sí, nos reímos todos y tal. En el partido se va a vivir, porque como perdamos… Me jode en el fin de cómo perdamos. Si perdemos, me jode en el fin. Y si ganamos, vamos a jugar a la bolera y vamos, men… ¡Vamos! A saco. No, no, estoy tenso, Mar, eh. Mar, estoy tenso. Guapetón. Además, viene el MVP a apoyar, ¿no? Hombre, Razor, no hagas tener 0 % de winded, eh. No lo hagas, no lo hagas. No van a ganar. Están los jugadores ya configurando. Si perdemos, me va a titear mucho. No, no, no. He visto a Flaq en el baño, eh. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho? Se va a jugar una Serafín, me lo ha dicho. Me lo ha dicho, ¿sí? Me lo ha dicho. A ver a que Serafíne, eh, de… No sé, me lo ha dicho nervioso, de Flaq en, me gusta, me da seguridad. A mí también. Yo estoy muy nervioso ahora, ¿eh? De hecho, es que me apetece… Bueno, no voy a decirlo. Pero como pegarme con ellos, en plan… Pero no, 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 pero en plan, en plan metafóricamente. Gente, full path, les quiero mucho. Pero como que siento, digo, guau, me modaría. Será muy viral si cojo y tal, me graban pa'l vlog. Yo te grabo, yo te grabo. O yo voy contigo, más, mejor. Sí, mejor. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Eretics, 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 Eretics. Cómo gritan los franceses, eh. Ya, van 0-6, imagínate si ganasen, eh. ¡Qué grande! Qué grande, chavales. Aparte, estos son guiris, eh. Son los fallos de G2, eh. Estos son guiris, eh. Están aquí. No sé qué gente nos está ayudando. ¡Buah, me encanta esto! Estoy cachoto, gente. ¡Vamos, coño! Me ha puesto cachoto que la apoye a gente española, lo doy por hecho. Pero que vaya la gente guiris. A ver, será por Jankos, Perks… O bueno, por todos los cojones, la gente de Francia. Da igual, da igual. La cosa es que todos vamos con Eretics. A ver, en verdad se me olvidan que tenemos gente con una fanbase increíble. En plan, se me olvidan. Pienso mucho en Flaket, que tiene mucho fanbase. Pero Perks, Jankos, Wunder… Está retumbando el estadio. Es una barbaridad. Vale, somos al lado azul. Eh… Baneada, Kaisa… Espera, te voy a cambiar la escena, que es lo grande. Es toda verdad. ¡Eretics, Eretics, Eretics! ¡Eretics! Vamos a ver un momentito. No quiero una gilipollez rara de Jim Brown y cosas así. No, 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 no. No, Draven, 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 Draven. ¡Joder! Va a reventar a Bolden, eh. Me ilusiono, eh. Me gustaría counterpick de support. Imagino que el equipo de Carmine va a buscar lastpick de support. Yo buscaría counterpick de support, tío. Ya estaban picaos, top y medio. Van a dejar lastpick para support, seguro. El barde está bien, la verdad, aquí. Sí, para hacer disengage, tenemos campañas sin movida. No estoy seguro de mil lío. Mil lío, a ver, Alcina aplica autoataques con los soldados. Eso le viene aún mejor, ¿no? Sí. Hombre, a nivel escalado nos da un poquito… Literalmente, esto es pegarse front to back, eh. Esto es front to back heavy. El que mate dos veces gana la partida. Eh, yo no… No quiero ni ver, no quiero ver nada. A ver. Ahí va. Hay tuit, hay tuit. A ver, algún modo que van por ahí. A ver. De Alec, empieza el partido. De verdad hay que ganar, no me jodas. Hay que ganar, tío. Hoy salimos y me pimplo una cervecita, una cenita. A ver, te la vas a pimplar igual, eh. ¿De qué tienes miedo? ¿A forzar con la ultifrasa o no? Sí. Y press matar, press matar, press matar, press matar. Sí, mata. Muy bien. ¡Ah, para Draven! Let's go. Qué bien, coño. Esto es muchísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien. Era obvio, eh. Sí, sí, sí. ¡Eretix! 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 Es una locura. Draven está incluso mal, no tiene sentido. Porque le queda poco. A ver, es el mismo que el de Perth, lo deberíamos saber. Sí, y sobre todo… Ahí va. Fijaros en la posición, que es la posición de Moisa para usar la R. No, no lo pelean, no lo pelean. Muy bien, se lo llevan, sí, sí. Qué bien. Muy bien. Vale, me renta en Jato. A ver el arma. Y no sacan… Alma de… Montaña. Montaña, no. Sí, pero… ¡Ojo! No tiene flash, no tiene flash. No tiene flash. Está muerto. Está muerto. Muy lejos. Ay, ¿por qué ha flasheado? Lo apoderé a gozar antes, yo creo. Ya está. Está muerto. Los dos, los dos. Está muerto, muerto, muerto. Ay, que le pueda dar el flash a Apso también. Qué buen dormir ha usado. Igual, porque no ha usado Jankos ahí la última mitad. No lo sé. Ya, a final de que hasta flash… Ah, vale, Nasr. Está con un ruido. Ojo, está aquí. Hostia, está muerto. Está muerto. Hostias. Bueno, no hay dragón aún, ¿eh? Eh, no se muere. Ay, ay, ay. Se muere la Lilia, se muere la Lilia. Sí, sí, sí. Ay, qué mal lo ha hecho el Ender. Bueno, pero pilla el otro. Vale, vale. Muy bien. Oye, lo que ha hecho Milvio… ¿Qué ha hecho Milvio, verdad? Te voy por Gunders ya. Gunders, suicídate, mátate… No puede, no puede. No puede, no puede. Esto pinta bien. Esto pinta bien. Esto pinta bien. Aquí se va a cagar encima. Pinta bien. Dale, Gunders, para atrás. Ay, que me caigo. Gunders, por el pecho. Esto pinta bien. Jankos, por ahí. Sí, 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 sí. Esto te ha ganado. Esto te ha ganado. Esto te ha ganado. ¿Under, tu ruedas? ¡Vamos! ¡Qué bien! Están jodidos. De hecho, si antes le echan polla, lo matan. Se ha quedado tres peces a uno de vida, Perkz. Perkz está gordo. No. Cuidado, eh. Se hace dos pa' uno. Se hace dos pa' uno. Tres pa' uno ya no, eh. ¡Uy, uy, uy! ¡Equiva, Perkz! ¡Muéveme el culo! ¡Muéveme el culo! ¡Muéveme el culo! Ahí va. Bueno, ha esquivado todo lo esquivable. Pero Perkz, ¿qué haces ahí? Qué buen jugador que eres. Saken está sin flash. Jankos, ¿a por qué pasa ahí? ¿Por qué pasa ahí? ¿Estás esperando el combo? Madre mía, Flak, mete hostias como panes. ¡Vamos! ¿Cuánto ha pillado? ¿Cuánto ha pillado? Pues ha pillado por un piso. Ha pillado un pisito. No tiene flash, está muerto. ¿Otra muerte? Sheldon para el agua de Sheldon, ya tiene Korki y Flaket. Flaket tiene que ir… Flaket, mucha paz. Saca 3.500 de… Eh, 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 ¿qué hace? ¿Qué haces? ¿Pero vos? ¿Pero vos? ¿Pero vos? ¿Pero vos? Enciende la pantalla, vos. Korki tiene tres objetos. Un buen paquetillo, un par de ataques… ¡Pum! Nah. De hecho, a lo mejor una de cada 30 o así, eh. No le quita vida al Korki, eh. Pero el resto de equipo sí. Eh, ¿han pillado aquí a cabochar? Gol. Muy bien, está muerto, está muerto. Y sin Ferdin no va a poder jugar. Ya está, ahora no va a poder jugar. Porque ahora a quien le pegue… Esto es GG. Esto es GG. GG. Estamos jodidos. Esto iba a ser la team falla final. Que caga a torre y sin torre no pueden hacer nada. Ah, ya está, ya está. No pueden hacer nada. Poco a poco. Ultiación. Me gusta, eh. Me gusta ultiación de Jankos. Un poco dentro del combito, a lo mejor, para escapar, ¿vale? Segundo eliminador. Ehh… Ya está. Van a acabar, ¿no? Directamente. Esta semana casi go. Acabé de tirar gol, segundo. Será pelado, sí. Sí. Yo quiero ver, en cuanto tenga, los soldados ahí… Mira, mira, ya está. Ya lo pueden jugar. En cuanto tenga, ahí dos o tres soldados posicionados. Contener a midio, que no le pegue. Fijaros, midio. Puma. ¿Has visto el auto-tac? Hostia, lo que ha pegado. Esto va a ser GG. Estamos pegando su base. Sí, sí, sí. Qué bien, qué fácil, qué sencillo. Sí, sí, sí. Ojoito aquí, tímelo genial. Tiene que entrar ahora. Si no entran ahora, están jodidos. ¿Cuánto tiempo le queda de paquete? Poco, ¿no? Le quedarían como 15 segundos, 10 segundos. Sí, voy a subir, no puedo entrar ya. No puedo entrar ya. Esto ya es GG. Pegar a torre, pegar a torre un poquito. Flaket, a la torre. Pim, pam. Torre que cae. Van a entrar ahora. Van a entrar ahora con el paquete de saque. Es su última oportunidad. Lo tienen muy jodido. No deberían joder hacer nada. Paquete de Korky ahora mismo… Ex-Aos. Ex-Aos. Ex-Aos, otra más por culo. Ex-Aos tiene mido. Sí, sí, sí. Ya está. ¡Sí! Coño, qué fácil, qué sencillo. Bien, coño, bien, coño, bien, coño. Bien, coño, necesario. Necesario, necesario, gente. Bien, qué sencillo. A ver, no se ha subido nada. No se ha subido más, porque estoy intenso. Qué cochino, se está empaneando bajo torre. Bien, coño, bien, bien, bien. Bien. Bien, joder, qué tranquilidad. Es que, tío, no quería ser el equipo que pelea contra Carmine, ¿eh? No quería ser el equipo que pelea contra Carmine, tío. Nadie quiere serlo, nadie quiere serlo. Eh, nada, chicos, nos vamos. Vamos, de hecho, a buscar algún sitio. Vamos a bolos, cenar, pasarlo bien, así que… ¿Podemos hacer todos el corazón? Ah… ¿Cómo? ¿Hace todo el corazón y siento yo? Así. No, 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 tú no lo vas. ¡A mí que me mata! ¡A mí que me mata, coño! ¡A mí que déjame de mar, que me mata! No, pero a los cuatro… ¿A los cuatro, corazón? Claro. Pero así… Ya está, ¿no? ¡Vamos! Yo lo veo. ¡Vamos!